También tengo moral para decir eso, que me mestigen. A mí me han mestigado todo y no encuentran nada. Solo después dicen, detener, vamos a matar. Pueden detenerme, Lucho puede detenerme, como has pedido a la policía y a la fiscalía, te han rechazado. Deténganme, a mí no importa. A este pueblo no van a detener. Inicio de gobierno, con Zúñiga, ex comandante, planificaron matarme. Mátenme, pueden matarme. A este pueblo no van a matar. Tengo documentos.